Hola mundo, hola muchachos de cátedra, hoy estamos en el CONALEP Bernardo Quintana porque vamos a estar regalando libros a los alumnos que respondan correctamente a nuestras preguntas, acompáñennos. ¿Cuál es tu profesor favorito? El profe Alfonso. Profe, si ve esto, por favor, póngale 10 porque va a contestar perfectamente. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual las plantas obtienen energía por el sol, a través del sol? Fotosíntesis. Fotosíntesis, perfecto. ¿Te quieren ganar un libro, muchachos? De los que usan aquí, un libro de cátedra. Van a tener que comprar libros y tú podrías llegar con tus papás y decirles, ¿sabes qué, papá? Soy muy inteligente, me gané un libro gratis, aquí te lo traigo. ¿Qué te parece? Solo tienes que contestar dos preguntas. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Perfecto. La primera es, ¿cuál es tu profesor favorito? Cecilia. Cecilia, Cecilia, maestra Cecilia, por favor, póngale 10 que va a tener bien esta respuesta, esta pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el país más extenso del mundo? China, ¿no? Y casi, casi, una más, una más. India. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que no? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que se la sepa? ¿Cuál es tu nombre? Enrique. Bien, Enrique, tienes que decirnos únicamente, ¿cuál es el país más extenso del mundo? Rusia. ¡Rusia, correcto, perfecto! La pregunta, dificilísima. ¿Qué filósofo dijo, yo solo sé que no sé nada? Sócrates. Ah, se la supo, ganó. Perfecto, la primera, pero acércate, no muerdo, regalo libros solamente. ¿Cómo te llamas? Es la primera pregunta. Axel Lissain. ¿Axel? Ajá. Bueno, Axel, ¿cuál es tu profesor favorito de esta escuela? Aprovecha para mandarle saludos, por favor. Susana, de inglés. Perfecto, profesora Susana, de inglés, la queremos, por favor, súbale un punto a Axel. La siguiente pregunta es, ¿quién fue la Malinche? No sé. ¡No! Va, te vamos a dar una. ¿De qué quieres? Ciencia, geografía, filosofía. De geografía. De geografía, me parece. ¿Cuál es el estado más chiquito de México? No sé, no. ¡No! ¿Por qué no puedo hacer nada bien? No, no, tú no tengas miedo al fracaso, por favor. ¿Qué prefieres? ¿De historia, de filosofía, de geografía, ciencia? Ciencia. De ciencia, tremendo. Sabes, yo también tengo algo de científico. La pregunta es, ¿cuántos lados tiene un pentágono? Cinco. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¡Ah, correcto! El aplauso, muchachos, por favor. ¿Qué compositor se quedó sordo? ¿Y escribió el himno a la alegría? Ah, no, sí, no sé. Me pesó pluma, no es. No sé, sí, no sé. ¡Qué lleva! A ver, una más. Pasa. Beethoven, justamente. Mira ese potencial. Pero, pero, espérate. Te ganaste el libro desde lejos. Cuéntanos cómo te llamas tu profesora favorita, tu profesora favorita, tu profesor favorito y tu materia favorita. Ay, no mentes que tenía que participar. No quería participar, solo quería decir la respuesta. Eso no me lo esperaba. Mi profesora favorita es, este, el, ¿cómo se llama la mesa de matemática? Ah, Olga Garduño. Bueno, profesora es su favorita, aunque no se sabe su nombre. Ahí, contémplelo. Pero es la favorita, es la favorita. ¿En qué año cayó Tenochtitlán? Tenochtitlán. En... Creo 1982. ¿1982? No. ¡Quedé como un tonto anoche! Ustedes, alguien de ustedes, por favor. O las dos, ¿cómo ven? Ay, huyen, huyen. Nunca me he sentido tan ignorado por las personas, la verdad. Pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Miren, yo me voy a parar aquí, así. Bueno, adiós. No, ellos ya participaron. Ni modo. Una... Una mención especial para este genio que se supo todas las respuestas. Fue tímido, solo las gritaba desde lejos, pero se sabía todo. Perfecto, súbanle un punto a este muchacho, por favor. Me llena de orgullo. Este muchacho me llena de orgullo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!